¡Hey! ¿Cómo está gente? Aquí en Ivor y seguimos en Final Fantasy VII Estamos ahí en la base de acantilado de Gaia Y bueno, el alpinista o montañista nos contó su historia Para subir este acantilado tienes que comprobar la ruta, ¿vale? Botón, Select, es decir, si es el Select Vamos a configurar la ruta, cuadrado para elevar la temperatura de tu cuerpo Ah, se van a hacer sentadillas Y ahora te van a tener la temperatura del cuerpo a un nivel normal, no lo olvides ¿Quieres tomarte un descanso? No, gracias, ya que hemos descansado y estamos perfectos Ok Bueno, aquí estoy viendo que ya están todos hervidos, no, hervidos no, congelados Oye, ¿has estado pensando? ¿Qué pasa? ¿Viendo un lugar como este, te das cuenta de lo impresionante que es la naturaleza? Si alguien me pidiese que viviera aquí, le diría que se fuese Ya sabes Te diría una cosa Si tuviera que vivir aquí, cambiaría las cosas para mejorarlo Supongo que un sitio totalmente opuesto a este es Midgar Cuando lo miras desde este ángulo, Shinra no parece tan malo Uff ¿Qué os estoy diciendo? El Shinra El Shinra no es malo El Shinra, ¿eh? Aseguramos el camino Habéis llegado más tarde Ah, bueno Pues Bueno, tenemos que tirar para arriba Vamos Ánimo Y vale Rápidamente, creo que es un máximo de grados 36 no era, pero creo que sería un poquillo más Así que, a ver, calentarse primero Creo que era 38 Sí, no llevaba al 39 Vale Tenéis que hacerlo rápido porque si baja de X temperatura, se desmaya Bien Yo os recomiendo En cada una Os ponéis 38 Y seguís Bien Y enemigos Señor Trino Señor Trino Será cuando me abarre En serio Con lo poderoso que él es Y Bueno Uno menos Otro menos Y otro menos Ya estoy viendo que Si seguís un poco como yo he dicho Vais a llegar bien Contra el ataque a subir de nivel Toma ya Estoy viendo que A ver Dicen Hay mucha gente que dice que el juego es fácil Si te tiras 20 horas farmeando Cualquier juego es fácil Es como los juegos de carrera Si te tiras 20.000 horas jugando en un nivel Y puedes farmear puntos para mejorar tu coche En esos tipos de juegos Vas a conseguir un coche super polludo Y entonces cuando llegues a tu nivel Vas, bueno, a lo que sea el siguiente nivel Los vas a reventar Bueno, ahora es que hay Como un pequeño puzzle Y Su puta madre A ver Ya se veis Trino Y Candela Envenenado a tu prima Aunque me quite una mierda Pero A ver Trino Hoy está haciendo un poco de viento Y además tengo puesto el ventilador Por si oí Un poco de aire Es eso Es que aquí hace mucho calor En serio Eso es que le tengo que echar a tren En una silla Juega como cruje Vale Pues media por ahí Tengo que mirar un momento No 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 Este si, era por aquí Dios, este si se ve grande Y hemos aprendido Aliento mag Pues ya está, muerto No, si que le ha quitado a Tifa Bien Estamos a punto de subir A 45, vale Magia Tifa Que esto ahora tiene Lo suyo, por así decirlo Porque no me acuerdo bien por donde voy a que ir Pero vamos Que esto lo conseguiré yo en un momento Acordaos, siempre guardad Los límites A ver, cuando yo lo avise Ya que Ahora a veces Quedará igual Pero es que ahora viene un jefe No dentro de mucho Pero me quiero hacer Esta parte de nieve Así que puede que Salga hasta 40 minutos No lo sé Bueno Y Bien Nío 45 ¿Qué es eso? No, es que sea aquí Se supone Pero se puede Porque tampoco Yo estoy viendo que empezamos a tener ya magia Potente Este enemigo Ese enemigo es muy débil Como si quita el 99 y el 999 Muere muy rápido Vale, era por ahí Yo decía Había algo Y todos decís Que estaba loco Bueno La madre que me parió Enlazamos un trino Y atacamos Unos más No Y Pues ya está Cuadra Aquí A ver 2.800 puntos Bien Cogemos este cofre Y Que hay jabalina Un arma para sí Vale Aparte Entra por aquí A ver Es que no quiero gastar eso Es que no quiero gastar los límites Ya que Nos viene Perfecto Nada más Empezó un jefe Seguramente regenerado Para poder Tener Casi toda la vida Eso es un fuego 3 Amigos míos Si Un fuego 3 Más que la imagen De nivel 3 Tienen unos efectos Una potencia Vale Empujar No hay quien para todos La metida Ni PP Rompe eso Y Cae el abismo Vale Seguimos todo el resto Y creo que No se puede subir por aquí ¿No? Pues Volvemos por donde hemos venido Y como no tenemos abierto el camino Podemos hacer Otra cosa Pues arriba De hecho Yo siento que los combatés Ahora son muy rápidos Ya que Los enemigos no tienen Mucha vida Y no voy a invocar No creo que sobrevivan A ver Yo creo que no Venga Otro combate Otro combate Hay una metida Que se llama Alejar enemigo Y otra Acercar enemigo Básicamente Eso es para lo que dice Acercar y Alejar tu enemigo Es decir Más o menos combates Bueno Bueno Empezamos a pasar turno Hasta que Claude le de por lanzarlo Y venga Pum Bien Bien Y bien Ahora sigo por aquí No me digo parió Dejadme en paz Sois todo carne de cañón Que claro que quita Con la mierda De Fuego mágico No vea Curamos Lo repito No os preocupéis Por el PM Ya que Podemos regenerarlo Un poco más adelante Así que no hay De que preocuparse Bueno Seguimos Ya dirá Derecha o izquierda Eh bueno Derecha O arriba Arriba ¿Por qué? Porque me estoy quedando Congelado Y no me da la gana ¿Vale? Y seguimos subiendo Creo que a la izquierda No había nada Y a la derecha Bueno Yo diría Vale Nos volvemos a calentar Tope Oh Y no tengo En este Magia para 3 Eh Venga ¿Cuánto le quitamos Por la espalda? Recordad que incluso Lo más que hace daño O no Ah no En este La magia no hace daño Por atacar por la espalda Joder Que tengo Eso ha sido Un morfo No os preocupéis Sin modo Venga A ver PING Ya está Y golpe Del fin Bueno chicos Ya tenemos Otro Otro límite más Así que fijamos En nivel 3 Y sí Perdemos la barra Pero la siguiente vez No haremos 4 Sino 5 golpes Así que Perfecto Bien Sigamos Ahora creo que A ver Por aquí no es Es decir Creo que aquí había Un objeto Punto muerto Ahora decía Que había algo Lo siento Baja Nos calentamos Nos calentamos Mucho Venga Estamos calentando Este minijuego Está interesante Porque tienes que ir Con mucho cuidado De eso De no congelarte Y demás Bueno ya estoy viendo Donde está la siguiente puerta Está viendo que aquí hay Varios huecos Y demás ¿No? Pues finalmente Vamos a hacer un guardado Y Ahora estamos en el Acantilado Vale Pues para esto Tengo que unir Por aquí Bueno Vamos a coger el cofre Que no había visto bien Y Elixir Bueno Eso es lo que hace Los elixir Es curan PM Y PG Solo Solo le han echado Así daño Considerable A Klaw Pues ya está De verdad Me mata que Klaw No tenga Magia Con todos Pero es que Como pega ya tanto Cada uno No te hace falta Bien Fuego 2 Y un cura Este hombre Bueno No porque ya Ha terminado el combate Pues estoy viendo Que todos los comentarios Aquí son sencillitos No dan mucho problema Lo único de eso Es el daño Que tienen un daño Muy explosivo Pues Voy a usar Un Ether Por lo menos Ah Ether Turbo Bueno Creo que tenía por ahí Un Ether Turbo Bueno Uno Cinco Ya está Vale Vale Ahora No temáis Es decir Que haya Zonas así Con brisa Y cosas Mientras que no nos salga Un indicador con grado No nos vamos a desmayar Bueno Por la espalda Ahora sí que Ahora sí que sí Ah Este se ha dado cuenta Qué pena Bueno Y fuego Hay que ver No se dan cuenta Los enemigos Que envenenan Que no No les da tiempo A herirlo Con lo del veneno Lo he visto Se lo han puesto Y sigue con los 3875 de vida Bueno y Chicos Hielo Ha subido Ha subido otra vez De nivel Y hemos conseguido Una materia Hielo maestra Es decir Que nos ha generado Un hielo A nivel 1 ahora Esto es lo que ya os expliqué En las primeras partes Esto lo expliqué yo rápido Tengo dos eslogos Y a finales Ni los sé Porque eso sí De Importante Estoy viendo Aquí tenemos Hielo Pero Hielo Habéis visto AP Maestro Hasta el siguiente nivel Cero Porque ya está En su punto Más alto Esto le queda Enverda poco 4815 Se consigue Con crecimiento Doble Rápido 16.000 Eso ya es Más Durillo 89.000 A eso Absorción PM Ya les decía ¿Por qué Ember no gasta Tanto? Bueno Pues Ya que he visto Que tiene Dos slots Perdidos Efecto Ah no Efecto No Robar Y Ah hostia Cometa Cometa La recomiendo Pero Es que Tenéis que subirla Por lo menos Un nivel Vale Ahora aquí una cosa Ahora de fuego Esto no va a hacer falta Ok Y ahora Debo que A ver que nos choquemos Porque siempre nos va a salir Eso Un Una estalactita Así que Magia Ah Te dejamos ya usar Cometa Entonces ahora con otra Distinto Y nos vamos a tirar Cometa Modian Un Regenerar Ahí Va a resolver Para hacer Bueno 3.200 No está mal ¿No? Se rompe Del todo Ya ¿No? Sí Pues ya está Comete directamente La cosa es que Tenemos que Hacerlos en combate Es decir Tenemos que Romperlos Para que caigan Ya está Estáis viendo Que dan Muy poca P Dan Poco de todo Pero Lo necesitamos Sí Bueno ¿Quieres saltar A la zona De abajo? No Ya sabéis Magia Ahora sí Magia Y Cometa Y todo lo demás De mientras Defensa 3.198 Y ya está La verdad no me gusta Que pongan Estas animaciones Así tan largas Para esa tontería Porque Es perder tiempo Es decir No puede coger Que la grita se abre A la B Y termina el combate 500 Ya está Bien ¿Quieres saltar la zona? No Horro de magia Ahora cometa Y defensa Defensa Te voy a sentar 9 Y ya está Y ya está Cae Bueno Al menos Está a punto de subir De nivel Un segundo Ya que Estoy soltando cometas Como si no hubiesen Mañana Pero yo no sé Cuanto me da Esta cometa 70 Por eso No habría tenido Para usarlo Esta nos falta Solo Esta estalartita Coger el cofre Y podremos continuar Bien Pues ahora Cloud Magia Ahí Defensa Defensa Y da igual Cuantas veces Va a hacer ultrasonido Que encima Si le ven a Cloud Cloud Puede hacerle Contraataque Así que M164 Y A resquebrajarse Ya habéis visto Que es muy sencillito No cuesta nada Bien Ya con todo Listo Le damos a No Venimos y cogemos Un Mega Elixir ¿Cuál es el problema? Ninguno Porque nos deja bajar Yo de pequeño No lo vi bien Y le di otra vez a No Y me tuve que hacer Todo el caminito Si bueno Esta cosa aquí Verdad Da igual Nos interesaba Este Que nos deja Coger ese cofre Y Otra más Que ahora Que nos llevaría Ya Hacia nuestro destino Bueno Magia A ver si magia No Tampoco Esta no 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 Magia Fuego 3 Y ya está Bien Primero Regenerar Info 3 Pensaréis Es inútil lanzarte un regenerar Si ya va a terminar el combate Se sigue curando un poco más Estáis viendo Que hasta que no pasa El fundido negro Sigue curando Bueno Tiffany 45 Club 46 Barre 45 Bien Y en este cofre Teníamos Fuente de velocidad Vale Pues ahora Seguimos Tan Tan Aquí Aquí Taran Bien Tenemos este cofre Y Super espada Equipo Cloud Y Super espada Crecimiento normal Pero estáis viendo La de slots Y encima Slots Que están todos Unidos Pues Pierdo 19 Daño Cada 1% De ataque Que eso también viene bien Me la pongo Vale Efecto añadido Y elo Añade De materia Alarma O armadura Equipada Ya veréis por qué Ahora En cuanto Nos regeneremos Os voy a decir Que os tenéis que poner De qué manera Y la estrategia Como siempre Si no Estoy viendo Estoy viendo que se pega Hielo Como que no nos quita Tanto Pero eso da igual Ya que Ahora nos va a hacer falta Aunque Aunque sea que pegue un poquito Más con el hielo Creo que era Bueno ya estoy viendo Como es la super espada Bueno 1920 Total Vale Espero que no nos salte Ninguno más Si venga ahí Bien Vamos Ah vale Que veamos subida Eso se me había olvidado Pues Bueno gente Espero que os haya gustado Si así Dejadme un like Haréis Una segunda parte Es decir Esta sea No sé creo que No sé que parte ya 20 y algo En serio Bueno Pues El mismo día que salga este Salga su segunda parte Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Que estará lo más seguro Por la descripción O si no En el feed de mi canal Así que Hasta ahora Y pues gente Aquí estamos en la segunda parte De Este vídeo Si Bueno Continuamos Básicamente Os tendréis que poner En el equipo Y arriba Os tendréis que poner En el equipo Eh Resistencia Agua a rayos Agua y fuego Rayos y cosas así Absorciones Es decir Os tendréis que poner Todo lo que sea Defensa a elementos Voy a la derecha Rápido Porque Uh Se está poniendo ya muy blanco Rápido Yo estoy preparando el cuadro Venga 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 Bueno Sigamos Espera Todo lleva Hasta aquí Pues Ahora volvemos otra vez Y vamos hacia Arriba Arriba Y arriba Bien Ok Ahora Siempre nos calentamos rápido Sigamos calentando Y nos sigamos Bien Como me pueden atacar Un risco A ver Que alguien me lo diga Bien Calentamos Y por qué no te dejes subirte Así que era por donde yo pensaba Aquí Bien Y creo que esto ya era el final Por favor Venga Luego las quieras Vale Rápido Yo por lo menos lo voy a guardar Ya que Aun así me podría vencer Yo creo que no lo hará Por lo menos Yo creo que no Además Si seguís mis explicaciones No debería haber ningún problema Así que bueno Bien Y lo que yo decía Os podéis restear fácilmente Ya está Os habéis curado PG Y PM recuperados Vale Pues ahora vais A equipo Cloud Directamente Y esto es anti muerte Vale Más rapidez Anillo de agua Agota el agua Os lo ponéis Vale Aro diamante Puedes tener que ver Lo que dice Desactiva el fuego Perdemos Su última De aquí ¿No? Vale Rápidamente Si Siento tener que hacer Organización aquí Pero no Que lo pegue a corte Y cosas así Así que Ya estáis viendo que es fácil Esto Así que Aro fuego Desactiva fuego Y ahora ella Ella que tiene puesto Uff Ya está Full Tierra Bueno Tierra Mientras se va a su recuperar Además Ramu Kuhata Odin Baja Es que ya lleva cosas buenas Super magia Aumenta magia Larga fila A la mierda Larga fila Vale Pero si no Lo pongo Para cambiar Tifa Vale Aro diamante Y Aro rayo Si Ok Todo bien Y esto último Los Bienaventurados Yo lo voy a hacer Por lo menos Hiper 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 Donado A empezar Tienen ya Su límite Tifa no Y voy a decir Rápido Tenéis que coger Y Vale Estoy empezando Tenéis que coger Y Te hagan guardia Como siempre Me hagan guardia Y controlando Y usar a Tifa Como una healer Ya que está atrás Y Estáis mirando bien En guardia Y atacarle Con lo que yo Diga en cada cabeza Siempre recomiendo Que los jefes Esperéis un poco Es decir Las salas antes Para que podáis ver Como lo hago Y así no cometer El mismo error Oye que yo también Puedo cometer errores Vale Angermax Y la enemiga En guardia Ya habéis visto Que no le ha quitado Casi nada Gracias al desactivar Vale Tiremos regenerar Y espero que Tifa Pueda Pisarle el turno A Cloud Si no Eso va a dolerle Eh Muy poco Bueno en guardia No pasa nada De regenerar No va a ser tan potente Eso da igual Bueno venga Magia Y veis que una es Como más blanca Y la otra más roja Pues a la blanca Le metéis fuego Vale Cloud Lluvia de meteo Venga Ah nunca hagan magia A todos Eh ¿Qué? Entonces Ir al revés Ah Eh Focusead directamente Una de las cabezas Ya que Esto Podría Joderos Mucho Si no Bien Voy a ver si el rayo Le afectaba Si no voy a probar Con hielo Ah bueno Usad todo lo que tengáis Es titán Pues usad titán Ramú Ramú Vale Electricidad Muy bien Ramú no va a venir Ni que pintados Bueno nos hacen Ellos a nosotros Un sismo Pero estáis viendo De que esto está Más que controlado Bien Tenemos aquí A nuestro titán No voy a aparecer Un fígado del gimnasio Bien Herida de enemiga Nada Sin herida de enemiga Magia Y cometa Invoca Ah vale Voy a hacer Invoca A Cujata No Bajamud Aquí no os recomiendo A Porque Bajamud No me deja pegar A otro Eso Ah vale Porque se había muerto Esa cabeza Bien Creo que a este Si se le podía hacer fuego Así que vamos a probar Pero en serio Ya estáis viendo Y No me estoy ni siquiera Preocupando ya Por el enguardia Cosa que A ver Me lo voy a poner ahora Pero Ya estáis viendo Que esto está muy bien controlado Daño mínimo Es decir Nos están haciendo Como mucho 300 Incluso Algunos golpes Los absorbe Es decir Nos está curando Bueno mira 3138 Creo que era Si Es que Lo estamos fulminando Cujata hace todos los elementos Así que no Ya que Esta invocación Si se basa En un Bueno en uno No se basa en todos los elementos Le golpea con todo Bueno Odin Bueno Y Para arriba Y Plaf 3040 Ahora este Nos va a tirar su último golpe Y creo que no nos va a matar ninguno Pero Ya estáis viendo Que es un daño mínimo No hace más daño A los enemigos normales Que los jefes Bueno Bien Colmillo dragón Ok Pues después de esto Ya podemos volver a nuestro orden natural Así que Equipo A los dragón No A los de mago Que creo que este era No Esto no lo llevaba este hombre No Aurora no A los aurora Viene muy bien también A los diamantes Y esto pasa Por no Acordarme bien De lo que yo Venga debo El de mago ¿No? Pues Lo voy a ir con el lado dragón Eh Mierda Bien A ellos se los voy a cambiar Por su aro diamante Estoy pensando No son muchas defensa La defensa mágica Se la deja Con un punto menos Pero es que son muy pocos en el lobby Y necesito suficientes A los gigas El abrigo Que es un pedazo de truña A ver Al principio Viene Muy Pero que muy bien Pero después No veo yo Ningún uso Así Pues Se va a quedar Como está No Pues nada A los diamantes Pierde un poco Sus estadísticas Pero Mejor eso que nada Y a los diamantes Vale Vale Aquí Organizamos Siento Enseñaros Esto ya que Sé que es la parte Más aburrida Aburrida Pero bueno Le vamos a poner Elemental Ya por meterle algo Y Feliz Y Vamos a ponerle Sentir Y a Tifa Ya le vamos a poner Su larga fila Sigue bien Ya estoy viendo Es que fue sencillote Y bueno Por aquí venimos Me gustaría que fuese Más rápido Pero bueno Es su velocidad Ya estoy viendo Que aquí hay que Preocuparse Por hipotemia Y nada Encima ahora vais a ver Algo Que yo considero Mágico Me encanta Esta parte Si a mi el juego Me encanta Si eso no me lo quita nadie Este juego Me parece De los mejores Que han hecho Y su remake Si intentan solo Mejorarlo Y no cambiarlo Van a llegar a hacer Algo impresionante Bueno Y Mirad Que Pedazo De CGI Una Una vista De verdad Me encanta Adoro Adoro esta parte Un viejo cráter Algo cayó Desde el cielo Y se estrelló aquí Dejando una cicatriz En el planeta Meteoro Bueno La materia negra Si que toda esta energía Se ha reunido aquí Para que el planeta Se sane a sí Se sane a sí mismo Sephiroth Ha tomado esa energía E intenta utilizar Meteorito La próxima vez La herida No será tan pequeña Bueno Seguimos por abajo Bueno Aquí Abrimos un musol Semitres Fuego tres Esto va a doler No va a doler Porque esto Tiene que ir De una mierda No voy a Su puta madre Ahora voy a quitar El contraataque Ah vale No ha hecho Contraataque Fuego tres Eso sí Tiene que quitar algo ¿No? Sí 1275 Tengo una pizza a mí Tengo que quitar una mierda Pinga Y voy a ir a comer Muy bien Mira Pues nada Pues no te comes Un límite Pero que sepa Que tú te lo pierdes Bueno 47 Bien Me hubiera gustado enseñaros El límite de Tifa Pero bueno Eso lo enseño yo Un poco más adelante Vuelta Vuelta a Y combate Ole Mi arma Oh Hostia Bombs Negros Dios Mío La que la ha pegado No hay igual Porque en esta no pille Pero no veas Que le ha quitado Lo que no está escrito Hostia puta No me he goleado de eso Pero bueno Ya lo tengo Ya lo tengo Joder Ya he pillado La idea de Pum Que te crío No veas Siempre voy a tener Dos healers Todo mundo a tope Ahora mismo no hay ningún combate Es importante Solo quiero terminar A empezar esta parte Bueno Ha llegado la hora De saldar cuentas Con Sephiroth ¿Eh? Yo también he perdido Muchas cosas Por culpa de Sephiroth Vayamos El siguiente punto de guardado Ya termina esto Sigue Bien Bueno Y esta es la que se despeña Y aquí hay una materia Que es Neo Bahamut No vamos a cambiarla Por Bahamut Vamos a cambiarla Por la más mala Que tengamos Y voy a llegar A la del equipo Y Titano Ramut Kuhata Odin Bahamut Vamos a quitar A Kuhata La conseguimos hace poco Pero Neo Bahamut Nos quita el 10% Del max Uy, Dios mío que quita Bueno, me ha quitado 300 puntos ¿Por qué se hace? Bueno, gente Con este file Con este file me despido Así que, si os ha gustado, dejadme un like Si sabéis, al link que les va a ayudar O gustar, como siempre Pásárselo y nos vemos en el siguiente vídeo Que puede ser Hasta ahora